A partir del lunes 25 de mayo se pone en marcha una nueva convocatoria del PEUM, el Programa Extraordinario de Urgencia Municipal. Los requisitos que habrán de cumplir los interesados son los de estar empadronados en el municipio a 1 de enero de 2020, acreditar situación de desempleo y pertenecer a una unidad familiar con umbreles económicos determinados, como son un máximo de 806 euros si la unidad familiar está conformada por un miembro, 941 euros para dos miembros, 1.075 para tres o cuatro y hasta 1.344 euros para unidades familiares conformadas por cinco o más miembros. Además, el programa va destinado a personas que se encuentren en una situación determinada de riesgo de exclusión social, con menores o dependientes a su cargo o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros casos. Las personas contratadas realizarán labores y tareas de índole social y para la comunidad. Todos los requisitos exigidos y las circunstancias presentadas en las solicitudes serán estudiadas por los técnicos de servicios sociales que llevarán a cabo una barema acción atendiendo a las condiciones económicas, sociales y de riesgo de exclusión de las familias solicitantes. Por tanto, a partir del lunes 25 de mayo, las solicitudes para acceder al Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y en el Centro de Servicios Sociales, ubicada en la calle Maestro Enrique Rodríguez II, Primera Planta. La entrega de las mismas se realizará preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o Delegación de Bienestar Social de 9 de la mañana a 2 del mediodía previa cita en el teléfono 699 796 610.